¡Muy buenas Atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Muy buenas Paul, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con este episodio 50 ya, episodio redondo de este informativo colchonero, con muchas noticias de los últimos días, llevamos, si no me equivoco, desde el jueves sin un informativo, también ha coincido con la previa, el análisis de ese Atleti y Almería, han surgido algunas noticias, estos dos últimos días un poco menos, la verdad, ha sido un poco menos movido todo el Atlético de Madrid en cuanto a noticias, pero sí que es verdad que recogemos información ya desde hace varios días, así que puede ser un episodio muy interesante con O'Black como protagonista, se habla de su posible renovación, el propio Fabrizio Romano, habla de su renovación, también Camada, ¿qué pasará con él? Puede que el Atleti haya escalado posiciones por él y otros jugadores que pueden quedarse, como Bitzel, como De Paul, veremos a ver qué pasa con el argentino, con Joao Félix, también hay mucha rumorología y también hay palabras de cerezo, también suyas sobre la propia Premier League, así que nada, vamos a comenzar con este informativo. Así es, no me enrollo más y vamos ya por este episodio 50 que ya suena, ya suena grande la serie de este informativo colchonero que estará hasta que comience el mercado de fichajes, hasta que finalice la temporada el Atlético de Madrid. Pues comenzamos. Muy buenas mapaches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de Antoine Griezmann. Tenéis el análisis aquí en el canal, entre padres e hijos de ese Atlético de Madrid 2-Almería 1, lo dejaremos en una tarjetita por aquí arriba, por si aún no lo habéis visto. Y Griezmann habló tras el partido, bueno, Griezmann fue el protagonista del encuentro con ese doblete, dos goles que dieron los tres puntos al Atlético de Madrid. Si no me equivoco es el jugador que más puntos ha dado de la liga a su equipo, son 18 puntos, entre 12 goles y 10 asistencias. Y bueno, habló tras el partido, como digo, y también habló un poco de su segundo paso por el Atlético de Madrid. Dijo, cuando llegué supe que tenía que hacerme pequeño por todo lo que había hecho a la afición. He trabajado este año igual, empecé por temas de contrato jugando solo 30 minutos, pero me daba igual. Yo quería estar aquí, disfrutar aquí, trabajando, el fútbol te da y los compañeros ven que no dejas de luchar. Todo el esfuerzo que hice desde que llegué me está dando resultado y los compañeros me ayudan. Yo disfruto en el campo, con la gente que viene al estadio, cuando disfruto se nota en el campo. También le preguntaron sobre si era su mejor versión en el Atlético de Madrid. Hay muchas dudas sobre esto, porque hay quien puede decir que era la de 2016, por ejemplo. Otros que pueden opinar que es esta, la de 2022-2023. Dice, yo creo que estoy en la versión más completa a nivel de asistencias de juego. Antes el juego era más vertical, más profundo, de buscar el espacio. Ahora tenemos jugadores que les gusta más asociarse. Me adapto a eso y trato de buscar mi sitio ahí. Estoy muy feliz con mi rendimiento este año, pero no he llegado a mi techo. Y ojalá pueda lograrlo cuanto antes. Me acerco más al área, estoy trabajando para ver dónde puedo ayudar al máximo. Es que es complicado, porque el Griezmann del año 2016, o como puede ser el de 2018, que estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro, era un futbolista totalmente distinto. Tenía esa velocidad que ha ido perdiendo con los años, pero con esos años también ha ganado muchísimas más cosas. Ahora estoy muy de acuerdo con él, que es un jugador muchísimo más completo. Y para el Atlético de Madrid actual, lo que sí que puedo decir es que es mejor la versión de ahora. Se adapta mejor a lo que necesita el Atlético de Madrid. Necesitaba ese futbolista que liderase al Atlético de Madrid. Y lo encontró en Griezmann. Que como ha dicho en cada entrevista, él iba a demostrarlo en el campo, iba a pedir perdón. Y yo creo que en cada partido lo hace. Y está haciendo que el Atlético de Madrid esté en la situación que está ahora. Ya 13 partidos invictos en Liga. Un jugador que también jugó muy bien el otro día con el Atleti es Axel Bitzel, sustituyendo al lesionado Savic. Un Bitzel que ya se ha confirmado que jugará para el Atlético de Madrid la próxima temporada. Queda renovado para la temporada 23-24. Lo decía Javi Gomara esta misma semana, que tenía que jugar 45 minutos. Los jugó, de hecho jugó todo el partido. Y así automáticamente renueva por una temporada más Axel Bitzel. Un Bitzel que también antes del encuentro ya decía algo sobre su futuro. Sobre que está contento en el Atlético de Madrid. Porque si recordamos las palabras de su padre, de Thierry Bitzel. Decía que estaba descontento con su situación, con haber perdido el puesto de titular. Pues Bitzel más o menos contradecía un poco a su padre, yo creo. En una entrevista para Axel decía, perder protagonismo no me cambia para el futuro. Siempre es mejor cuando juegas. Pero estoy feliz como el primer día que llegué aquí. Ahora no tenemos tres partidos por semana. Físicamente es más fácil afrontarlos. Desde enero hasta ahora estamos en una muy buena dinámica. Y queremos acabar así la temporada para ver hasta dónde podemos llegar. Dice, estamos cerca del Real Madrid, pero como siempre vamos a ir partido a partido. Y queremos seguir en esta dinámica. Un Bitzel que el otro día hizo un buen partido contra el Almería. Al igual que el resto de compañeros. Y yo creo que va a ser ese un poco el rol que va a tener esta temporada y la siguiente. Porque según se ha informado en los últimos meses y se cumplió también en el partido contra el Almería. Ya ha llegado a esos minutos y por lo tanto su contrato se alarga una temporada más. Y palabras, como dice Dani, muy distintas a las de su padre. A las de su padre en su momento que fueron bastante polémicas. Y siempre los entornos, los familiares que no ayudan demasiado. Porque son palabras que mira, tiene que salir el jugador a decir todo lo contrario. Y en su momento yo creo que ayudaron muy poco. Bueno, hay dos contratiempos para el partido ante el Barça. Tras ese Atleti y Almería. Son las dos amarillas que vieron. Uno, Marcos Llorente. Y otro, Condogbia. Condogbia también vio la amarilla estando en el banquillo. Fue una protesta, si no me equivoco, fue cuando el árbitro fue a mirar el VAR. En esa última jugada que podía ser penalti. Finalmente fue fuera de juego a favor del Atlético de Madrid. Y así que Llorente y Condogbia se perderán el partido ante el Barça. Aunque, según informan desde Mundo Deportivo, se va a intentar recurrir la tarjeta amarilla a Marcos Llorente. Porque creen que es factible y viable que se la puedan quitar y pueda estar disponible para el Camp Nou. A mí me parece muy complicado porque al final hay un agarrón. El árbitro considera que es tarjeta. Puede ser tonto, puede ser lo que quieras ese tipo de agarrones. Pero, el árbitro lo señaló, sacó tarjeta amarilla. Y el Atlético de Madrid va a hacer todo lo posible como es normal para que Marcos Llorente llegue. Porque es un jugador que, de cara al partido del Barcelona, iba a ser muy importante para el Atlético de Madrid. Ahora hablaremos de los planes que puede tener Simeone para sustituir a Llorente. Y el otro es Condogbia. Que, tal y como está el equipo y en los últimos meses, que no ha contado minutos, no parecía que fuese a jugar menos de titular, pero tampoco desde el banquillo. Pero el otro día, cuando hubo aquella revisión del VAR, tras ese supuesto penalti de la Almería, que al final fue anulado por fuera de juego, Condogbia fue a hablar con el árbitro. Consideró que en esa protesta no venía a cuento. Y fue a monestado con tarjeta amarilla. Estaba percibido, junto con Marcos. También estaba Simeone. Bueno, el Atlético de Madrid tenía unos cuantos apercibidos. Y parece ser que ni Marcos ni Condogbia estarán de cara al partido del domingo frente al FC Barcelona. Comentabas el tema de quién puede sustituir a Marcos Llorente. Según David Medina, podía ser Tomás Lemar el que partiese con ventaja. Un centro del campo coque de Paul Lemar. Hoy no ha habido entrenamiento. Mañana vuelve el Atlético de los entrenamientos. En la sesión de ayer, por ejemplo, no estuvo Pablo Barrios, que estuvo indispuesto. Así que igual van por ahí los tiros con Lemar formando ese centro del campo. No sé si puede haber otras alternativas que pueda pensar Simeone. Sí, yo creo que sería lo más obvio. Sobre todo, creo que el Atlético de Madrid lo que va a buscar, aunque parezca complicado siendo el Barcelona, lo único que el Barcelona este año es un equipo muy distinto, es robar el balón al Barça. Tener yo creo que el protagonismo, y creo que lo va a intentar hacer el Atlético de Madrid, y hemos visto que en grandes escenarios este mismo año, cuando empezó a funcionar el equipo, ya en el Bernabéu es lo que hizo el Atlético de Madrid. Quiso ser el protagonista del partido y lo consiguió en muchos tramos de él. Lo único que el partido del Real Madrid tuvo el desenlace que tuvo, siempre con polémica. Y creo que contra el FC Barcelona va a intentar hacer algo parecido, porque el Atlético de Madrid está tocando muy bien, está moviendo muy bien y rápido el balón de lado a lado, lo que hizo muchísimo daño a la Almería, entrando por dentro, por fuera, y creo que busca algo parecido, y por eso que veamos un perfil de un jugador más creativo, que tenga mejor toque de balón, que buscar un futbolista como puede ser Saúl, como puede ser Bitzel, pero al menos eso ha sido la primera prueba de Simeone, y lo que nosotros pensamos que puede tener en la cabeza el cholo de cara el domingo. Estaremos atentos a ver qué prueba estos próximos días para el partido ante el Barça, un partido que hasta hace pocos minutos podía no haberse dado, podía haberse cancelado, porque hoy van a estudiar los árbitros si ponerse en huelga o no para la próxima jornada, porque ellos entienden que están siendo maltratados desde todos los puntos de vista, desde la afición, la prensa, diciendo que ellos se defienden de esas acusaciones de que no han recibido dinero, etcétera, etcétera, y de hecho los árbitros estaban pensando en hacer huelga, como digo, pero finalmente parece que no va a haber huelga, y la jornada siguiente, la del próximo fin de semana, transcurrirá sin ningún problema, así que habrá ese Barça-Atlético de Madrid. Sí, lo único que en el tema de esta información sigue habiendo un poco de dudas si se ha celebrado la reunión, todavía no se ha confirmado como tal, porque sí que hay algún medio que dicen que han decidido ya que no va a haber huelga, pero no de manera oficial, y yo en este tema creo que si quieren quitarse esas polémicas, que no se dude de ellos, es muy sencillo, que sean más transparentes, ¿cómo pueden ser más transparentes? Es decir, desde que se escuche lo que dicen los árbitros, las conversaciones que tienen entre ellos cuando hablan con el VAR, que la gente lo pueda ver y así, oye, pitas esa mano y dices el motivo que te ha llevado a que pites esa falta, ese penalti, lo que sea, o también después de los partidos, al igual que pasa un jugador por zona mixta, al igual que pasa un entrenador por rueda de prensa, que también lo hagan los árbitros y digan, mira, este penalti se ha señalizado por esto, esta mano no ha sido mano por este motivo, y ahí creo que habría una transparencia, lo único que parece ser que no interesa que haya esa transparencia, porque con esto, si oye, muestras, claro, ¿por qué se pita cada cosa? No hay polémicas, el problema es que no quieren poner tampoco de su parte y el trabajo realizado no está siendo correcto y cada jornada hay muchísimos fallos, que obviamente son humanos, al igual que fallan los futbolistas, los entrenadores y todo el mundo, ellos también pueden fallar, pero ahora son fallos que te hacen sospechar, ya son muchos años, pero ahora mismo con el VAR, que en teoría tendría que haber un criterio un poco más uniforme, hay posibilidad de revisar todo, porque una mano es mano, en otro campo no lo es, no sé, cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Sin duda el tema de los árbitros se está estudiando a fondo, porque bueno, ya comentamos en el anterior informativo que desde el Atlético de Madrid habían propuesto que no se supieran los árbitros que tocaban en cada partido hasta el mismo día del encuentro, y también información de la anterior semana, desde AS, Rubi Ares comentaba que los equipos españoles están estudiando la opción de que los árbitros sean un ente autónomo, como pasa ya en Inglaterra, en la Premier, o en Alemania, en la Bundesliga, que es que los árbitros actúan de forma apartada a la federación de sus ligas, y en este caso sería la Real Federación Española quizás la perjudicada, entre comillas, y por eso parece que se puede oponer a esta decisión, pero bueno, es algo que se estaba estudiando y que bueno, veremos a ver si al final se cumple. Bueno, habrá que ver en qué queda, yo creo que la Real Federación va a hacer todo lo posible para que esto no pase, pero mira, se podría tomar, porque siempre tomamos de ejemplo muchos de los arbitrajes que hay en la Premier, en la Bundesliga, y allí funcionan también a nivel de estamento de una forma distinta, y a lo mejor el colectivo arbitral tiene que tomar ese camino, aunque no creo que se iba a cabo. Por cerrar ya el tema del Atleti Almería, recordamos que tenéis en el canal el análisis del encuentro, ha pasado una cosa bastante extraña, bastante polémica en redes sociales, bueno, durante este fin de semana el streamer Nilo Heda ha estado haciendo un tour por todos los estadios en todos los partidos de la jornada, tocó el Metropolitano, y bueno, se hacía una foto en cada partido, en cada estadio, con la bufanda del equipo, con la camiseta, se hizo la foto con la bufanda del Atlético de Madrid, que vemos en el vídeo que coge la bufanda con el escudo de 1947, se hizo esa foto que vemos en pantalla, pero parece que ha tenido que borrarla y que editarla y subir la foto que vemos a la derecha del todo, que es una bufanda sin el escudo de 1947. Claro, esto es muy polémico, es algo que es muy raro que pasen estas cosas, pero a mí tampoco me extraña mucho, porque ya no es la primera vez que vemos al club, al Atlético de Madrid, censurando el escudo de 1947 e imponiendo muchas veces el logo actual. Es que ese es el problema, que al final estás siendo sometido a una censura por parte del club, la liga, quien sea, yo creo que es más por parte del club, aunque la liga tendrá que ver, porque al final el Atlético de Madrid tiene esa relación con la liga, pero no es la primera vez y tampoco creo que sea la última. Y lo peor de todo es que yo no lo acabo de entender si al final se está buscando siempre defender los símbolos del Atlético de Madrid, por eso nació esa comisión social. El club parece promover ese tipo de ideas, porque cada vez que sale un escudo, hubo también un evento con Mau en el Metropolitano, que salió un chico con la bandera del Atlético de Madrid, también se buscó censurar, porque estás defendiendo el mantener esos símbolos si cada vez que sale uno de ellos lo censura. Si al final, no sé, creo que el Atlético de Madrid lo tiene muy claro, pero se equivoca y veremos también si cambia de cara a junio, donde han prometido que se realice ese referéndum. Veremos si cumplen su palabra y en junio los socios pueden votar cuál es el futuro escudo del Atlético de Madrid. Pasando a más temas, más noticias. Bueno, esta semana también ha hablado Enrique Cerezo en varios medios, primero en los premios a Dal Pardo, también ha sido entrevistado tanto en EFE como en Radio Marca, y bueno, hay varias declaraciones interesantes, por ejemplo, de Simeone habló, del propio Diego Pablo Simeone, y dijo Simeone tiene contrato este año y el que viene, su sitio es estar en el Atlético de Madrid. También habló sobre Joao Félix, dijo que es un jugador del Atlético que está cedido en el Chelsea, no sé qué pasará de aquí a final de temporada, él solo no ha dicho nada de Joao, el entrenador solo piensa en los siguientes partidos, y también ha hablado sobre la posibilidad de ganar la Liga. Dijo que, bueno, ahora mismo son 27 puntos en juego y que hay opciones de ganar la Liga si se gana, obviamente, al Barça en el Camp Nou. Es decir, Cerezo también comenta que hay que ganar todos los partidos y que el Barça y el Madrid pinchen algunos, pero Cerezo no cierra la posibilidad a ganar la Liga, como yo creo que ninguno de aquí hacemos, ni tampoco en Twitter ni en redes sociales. Ahora, como comentaba en el análisis, en ese árbol de prensa de Simeone, es casi, casi, yo diría, imposible. Bueno, pues ya lo dijeron los compañeros de Atlético Stats, con la victoria ante la Almería, subió a un 0,21%, un porcentaje aún muy bajo, pero ahí están las posibilidades, hasta que matemáticamente no puedas acceder al título, tendrás esa esperanza, es muy complicado. Primero, hay que ganar el domingo en el Camp Nou, que tampoco creo que vaya a ser tarea fácil, y ahí es cuando ya son 10 puntos, el Barcelona igual entra el miedo, también va a estar seguramente el Real Madrid de por medio, pero claro, aún así hay que pensar que quedan ocho partidos, y en el caso del Atlético Madrid, el Barcelona tiene que pinchar en cuatro, tres derrotas, luego un empate, una derrota, a mayores, y es muy difícil. Pero, pero hay posibilidades, así que por eso estamos hablando, como dice Paul, de esa posibilidad, por remota que sea, pero la hay, así que habrá que luchar hasta el final, como siempre hace el Atlético de Madrid. Gracias Alberto por el follow. Bueno, Cerezo, como he dicho, habló de Joao, también dijo que tiene mucho que aprender, el propio Joao, vamos a hablar de él, también habló para el club, para el Chelsea, el club ahora mismo en el que juega, dice, me encanta cómo juegan en la Premier League, es tan rápido, tantos duelos, me encanta que el juego sea tan rápido aquí, ataque, defensa, duelos, ataque, defensa, regates, tiros, es tan bueno ver la Premier como jugarla. Otra vez, vuelve a hablar del estilo ofensivo de la Premier League, del Chelsea en este caso, aunque no le está yendo nada bien, otra derrota más del Chelsea este mismo fin de semana, y también hay noticias sobre su futuro, o bueno, más que noticias es algo que recalca Fabrizio Romano, dice que el Chelsea quiere quedarse con Joao Félix, que Joao Félix quiere quedarse en el Chelsea, pero hay dos factores que van a ser importantes, la negociación con el Atleti sobre el precio, sobre todo, y, ojo también a esto, el nuevo entrenador que llegue al Chelsea en verano, veremos a ver qué decide ese nuevo entrenador, si quiere que Joao se quede en el Chelsea, o si no lo quiere, eso va a ser también muy importante para ver si Joao Félix se queda en el Chelsea la próxima temporada. Claro, ese es el problema, porque cada vez, según su rendimiento, también la situación del Chelsea, que no es nada buena, como dice Dani, otra derrota, en este caso ante el Brighton, donde Joao no estuvo muy acertado, una conducción donde igual había que soltar el balón rápido, luego muchísima pasividad en defensa, volvió a perder y ya no es que esté muy lejos de Europa, hombre, obviamente no va a descender, pero está en una situación complicada y, claro, se enfrenta a tener que pagar mucho dinero por la inversión que ha realizado, también está haciendo de nuevo fórmulas para poder solventar la situación económica, prolongando el contrato de Enzo, que acaba de firmar en enero, bueno, cosas del Chelsea, y claro, un acuerdo por 100 millones que pide el Atlético de Madrid parece difícil, ahí es cuando igual cobra fuerza el tema de la cesión, también que pueda entrar otro club, pero si Joao se quiere quedar en el Chelsea, el Chelsea quiere quedarse con Joao y el Atlético de Madrid no tendría ningún inconveniente en vender a Joao, tendrán que ver cómo llegan a un acuerdo y ahí yo creo que la cesión puede ser una de las opciones más viables. Hoy Joao Félix va a tener también una gran oportunidad de mostrarse ante toda Europa frente al Real Madrid, un Chelsea que tiene que remontar y ojalá esté a la altura y hoy demuestre el jugador que él dice que es y que marque las diferencias. Estaremos atentos al partido de esta noche de Joao Félix con el Chelsea, a ver si hay suerte y se consigue eliminar al Real Madrid, como yo creo que queremos todos. Y bueno, comentaba por la posibilidad de Luis Enrique para el Chelsea, vamos a hablar precisamente de esto, porque Nizar 15 ya comentaba que si Luis Enrique es el nuevo entrenador del Chelsea, querría que el Chelsea considerase fichar a Jano Black para ser el próximo portero del club de Londres. Veremos a ver esta posibilidad, también es verdad que el Chelsea está buscando otros muchos porteros, se ha hablado de varias posibilidades, del propio David Raya en la Premier, muchos porteros en general, y Oblak puede ser una opción, pero según Nizar 15 ya, Luis Enrique quiere a Jano Black. Pero aquí vamos a quitar pronto las ilusiones a Luis Enrique, porque el tema de la renovación de Oblak se llevaba hablando mucho tiempo, siempre marcando los 1028 como fecha, al igual que Lemar, pero Fabrizio Román ha hablado y ha dicho lo siguiente. Sí, Fabrizio dice que Oblak va a renovar hasta 2027 con el Atlético de Madrid, dice que ya hay un acuerdo verbal y que todo está preparado para que Oblak se quede en el Atlético de Madrid. Como comenta Diego, es una noticia que ya se comentaba hace varios meses, que había renovado hasta 2028, quizá tiene razón Fabrizio y que lo que había era un acuerdo verbal, solo faltaba una firma en un contrato, pero parece todo hecho para que Oblak se quede en el Atlético de Madrid, así que ahí Luis Enrique, si de verdad quería Oblak, que también habría que verificarlo bien para el Chelsea, pues ahí no va a poder tener al desloveno. El otro día también hablamos de Jan Oblak cuando se comentó en distintos medios que el Atlético de Madrid estaba interesado en el portero del Valencia, Mamardasvili, y comentábamos un poco la situación de Oblak y decíamos que nuestra impresión es que va a querer seguir en el Atlético de Madrid, porque yo creo que de cara a la próxima temporada el equipo puede dar cosas y Oblak siempre lo ha dejado muy claro, que lo que quiere es un equipo que compita, que vea que puede estar luchando por los títulos, este año ha sido más complicado, pero el equipo está acabando muy bien y al final Oblak lleva muchos años en el Atlético de Madrid, es uno de los capitanes, también económicamente yo creo que debe de estar contento, al igual que le gusta la ciudad como es Madrid y parece ser que Oblak renovará y a final de temporada yo creo que nos podríamos llevar un alegrón en forma de renovación teniendo a Jan Oblak hasta 2027, sería una noticia fantástica. El futuro en la portería parece de momento bastante claro, con Oblak como portero titular del Atlético de las próximas temporadas, lo que no está tan claro es el tema de la delantera, porque, bueno, vamos a hablar también de Marcus Turán, el otro día se pasó por el directo en Instagram de Memphis Depay, no sabemos si estará haciendo de agente o no, puede ser perfectamente pues un momento que son amigos además, se pasó por el directo de Instagram y nada más, pero bueno, también ha llamado mucho la atención en redes sociales que los dos hablen y se expresen libremente en abierto y que, bueno, puede ser que Memphis esté haciendo lo posible para que Marcus Turán sea su compañero en el Atlético la próxima temporada. Ya sabemos que encima este tipo de detalles la gente está muy atenta y al igual que cuando Antoine Griezmann en Twitter dio un like a un post, a un tuit que ponía que el Atlético de Madrid podría estar interesado en Marcus Turán y también un Depay que ha subido a Instagram una foto de Griezmann con su celebración y también vemos esa relación con los franceses y a lo mejor otro francés se podría incorporar como es Turán. Memphis, por cierto, parece que volverá esta semana a los entrenamientos y se le espera para el partido ante el Barça, así que también estaremos atentos al entrenamiento de mañana a ver si vuelve Memphis Depay con sus compañeros. Y en el centro del campo, Bild, el medio alemán, comentaba que Kamada ha rechazado definitivamente al Borussia Dortmund y según comentan aquí en España también, el Atleti puede haber pasado a ser favorito por Kamada, por el centrocampista japonés de Leintracht de Frankfurt. Ya comentamos en el anterior episodio que se confirmó, el propio club confirmó que se iba a marchar como agente libre, así que veremos a ver si el Atleti de verdad es favorito para fichar a Kamada. A estos medios hay que recordar que Mateo Moreto, un periodista muy cercano a la actualidad del Atlético de Madrid y muy fiable, confirmó que sí, el Atlético de Madrid está interesado, que primero tienen que ver el tema de las salidas, para que llegue Kamada tiene que haber salidas en el centro del campo del Atlético de Madrid o la zona de media punta, que salga algún segundo delantero, pero si se dan ese tipo de salidas, Kamada sería un jugador muy interesante para el Atlético de Madrid. Bild asegura que el Atlético de Madrid está en la pole, otros medios españoles dicen que es directamente el favorito, así que habrá que ver cómo avanza todo por el jugador Nipón ya en sus últimos meses de contrato con el Eintra, que también recordar, como dijimos en el otro episodio del informativo colchonero, que el Eintra de Frankfurt ya es oficial, que se va a final de temporada. Como dices, puede ser clave una salida en el centro del campo, esa salida puede ser la de Rodrigo De Paul, quizás, un De Paul que ha hablado en As, después del partido ante el Besiktas la pasada semana, y de su futuro no comentaba mucho, tampoco ha salido muchas noticias sobre eso, pero sí que comentaba que ahora mismo está muy bien en el Atlético de Madrid, dice, me encuentro muy bien, jugar siempre te da mucha confianza, la dinámica de lo que son los partidos, encuentras el ritmo que quieres y estoy muy contento con mi presente, siempre cuando se gana se dice que está bien y cuando se pierde se está mal, pero la realidad es que nuestro grupo siempre fue lo más fuerte que tuvo este equipo, ya de antes y que ahora se le dé el valor a eso es buenísimo, porque somos un gran grupo humano. ¿Qué pasará con Rodrigo De Paul de aquí a la próxima temporada? Nadie lo sabe. Lo que tiene que hacer es seguir rindiendo al nivel que lo está haciendo ahora, está entrando muy bien el equipo y está aportando muchísimas cosas al centro del campo, junto con Coque, con Llorente, en los últimos partidos. La línea del centro del campo es la parte del equipo que más nos ha gustado y Rodrigo De Paul está a muy buen nivel desde que llegó del Mundial, tuvo esas molestias que lo aportaron un tiempecillo, pero ya ha vuelto y ojalá siga rindiendo hasta final de temporada y si lo hace yo creo que se quedará en el Atlético de Madrid, salvo que llegue un ofertón que el club no rechace, pero para Simeone, como ya han comentado otros compañeros, es intransferible. Antes de continuar con este informativo colchonero, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Veremos a ver cómo decimos si De Paul viste la camiseta que vamos a ver ahora en pantalla. Hay nuevas fotos de la próxima camiseta para la temporada 23-24 del Atlético de Madrid. Aquí la vemos, ya es una fotografía sin maniquí, o sea que es un poco más real la que podremos ver por ejemplo en las tiendas oficiales del Atlético de Madrid y a mí me sigue gustando. Se puede ver, aunque no se nota tanto como quizás en anteriores fotografías ese degradado hacia abajo con un tono un poco más oscuro del rojo, lo que sí se ve son las mangas, por ejemplo, un detalle rojo oscuro en las mangas y a mí me sigue gustando, como digo. Lo único que cambian bastante este tipo de fotos de filtraciones porque el tono parece completamente distinto a la última foto que vimos por parte de Footy Headlines, pero bueno, ya teníamos un poco la idea en la cabeza y no nos sorprende este diseño. Sí, aquí vemos también la espalda, va a ser igual que los modelos de los últimos años con la espalda roja por esa normativa que tiene la UEFA sobre los dorsales. Vamos con más noticias porque ha sido un fin de semana también movido, además de para el Atlético de Madrid, para jugadores cedidos porque, por ejemplo, uno de los protagonistas del fin de semana ha sido Giuliano Simeone, que ha conseguido un doblete con el Zaragoza en esa victoria del Zaragoza por 4-1 ante el Racing. De hecho, el primer gol del partido fue de él, así que gran doblete de Giuliano que está haciendo méritos para un equipo quizás de primera división, no se sabe todavía. Según se decía, el Zaragoza va a intentar hasta el final esa renovación de la sesión, pero bueno, Giuliano que podríamos verlo en primera de la próxima temporada. Sí, un Zaragoza que ha mejorado, está a ocho puntos más o menos del ascenso y que lo está haciendo muy bien. Debuten en fútbol profesional, son nueve goles con el Real Zaragoza y siendo yo creo que uno de los héroes del equipo y uno de los jugadores más queridos por parte de la afición del Real Zaragoza. Así que acabar bien la temporada y creo que el próximo año seguramente le espere un equipo de primera división. Un Giuliano que formó una gran sociedad con Mollejo hasta la lesión de este último, pero según comentaba el entrenador del Zaragoza, Mollejo podría volver a jugar incluso antes de que termine la temporada. Parece que la recuperación va por buen camino y puede recuperarse justo antes de acabar la temporada. Podría jugar algunos minutos antes de finalizar el curso y de hecho, según comentaba en marca, Cristiano Ortiz decía que el Zaragoza querría firmar otro año más cedido a Mollejo si no llegan propuestas de primera división. Tanto el club, el Zaragoza como el propio entrenador ven con buenos ojos que Mollejo siga la próxima temporada, al igual que como hemos dicho con Giuliano. Muy buenas noticias porque el otro día comentábamos que no será muy optimista con la lesión de Mollejo, al menos que no parecía que fuese a jugar en lo que quedaba de temporada, pero mira, confirmaron esto, que hay esperanza de que lo pueda hacer y sería una fantástica noticia un Mollejo que también lo estaba haciendo muy bien con el Real Zaragoza. No también le está yendo el curso a Vitolo porque bueno, después de cuatro meses lesionado, volvía a jugar con las palmas, entraba al terreno de juego desde el banquillo y cinco minutos después de entrar veía la tarjeta roja en el Granada de las palmas, así que bueno, es otro momento muy delicado en la temporada de Vitolo que no ve la luz al final del túnel. Y no hay dudas, en la entrada, una entrada a destiempo, absurda porque no tiene nada que jugar, va con la plancha, al tobillo, entrada muy dura y una expulsión más que justa y un Vitolo que, como dice Dani, no da abasto, no ve la luz al final del túnel y después de la lesión, que también volvió a jugar, recayo de ella, ahora tiene la oportunidad de jugar y a los cinco minutos expulsado, pues Vitolo que está más tiempo fuera que dentro y que su futuro también genera un poco de incertidumbre porque está cedido en las palmas. Sí, recordemos que la próxima temporada va a volver al Atlético de Madrid, veremos a ver qué pasa con él, quizá las palmas renuevan una cesión o se rescinde su contrato, pero no parece que Vitolo vaya a ser un jugador que cuente para Simeone la próxima temporada en el Atlético de Madrid, ni mucho menos. Vamos con más temas de este fin de semana, el Atleti B ganó su partido por 3 goles a 0 al Socuellamos con hat-trick de Carlos Martín, otro de los jugadores MVP de la jornada yo creo para el Atlético de Madrid y de hecho, bueno, le preguntaban a John Lee Dragón en Twitter sobre si podía ser cedido a primera Carlos Martín y decía que sí, que huele a cesión a equipos de segunda división para la temporada que viene, así que veremos a ver qué pasa con el futuro de Carlos Martín, que puede repetir un Juliano o un Mollejo y verlo en otro equipo de segunda división. Por cierto, el Atleti tendrá la oportunidad de seguir sumando 3 puntos contra el Guadalajara, Guadalajara Atleti B de la jornada 31 el domingo 23 de abril a las 12 del mediodía. Un jugador que jugó en el B en su día era Javi Serrano, que esta temporada también está cedido en segunda, lo estuvo en el Mirandés, luego en el Ibiza y bueno, ahora le está yendo mucho mejor en el Ibiza, aunque está luchando ahí por no descender, pero está jugando muchísimo más que en el Mirandés. Fue entrevistado para AS en los últimos días y bueno, dijo que él soñaba con jugar en el Atlético de Madrid, dice desde pequeño, yo entré ahí con 7 años, este año estoy cedido, tengo que hacerme y aprender muchas cosas, pero quién sabe en un futuro lo que puede pasar. Dice también, el Cholo se portó conmigo muy bien, me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional y yo creo que la afición del Atleti y los jugadores están con él, creo que todavía queda Cholo para rato, dice también que es, Simeone, ADN Atleti, cuando tienes jugadores y entrenadores que sienten el escudo del Atlético de Madrid es un extra, sentir el Atlético de Madrid y comunicarte con la gente es una forma que los demás no la entienden y eso el Cholo lo tiene, así que veremos a ver qué pasa con Javi Serrano, la próxima temporada puede ser cedido otra vez a otro equipo de segunda, veremos a ver si algún equipo de primera está interesado, pero Javi Serrano que lo está haciendo bastante bien ahora mismo en el Ibiza, donde sí que tiene muchos más minutos de los que tenían el mirandés. También jugó en este fin de semana el femenino, no con tanta suerte como el B, sino que se llevó esa derrota ante el Barça, Barça 4, Atleti femenino 0, partido también muy complicado, el Barça es uno de los mejores equipos femeninos del mundo ahora mismo y bueno, también mala noticia, peor noticia aún, esa lesión de Sheila García que sufre una rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha, así que deseamos muchísima suerte en la recuperación, mucho ánimo a Sheila García, una de las mejores jugadores, sin duda, del Atlético de Madrid femenino, que se recupere pronto y que podemos verla pronto en los terrenos de juego. Y por cerrar también con el femenino, antes de ir con más noticias, Ayibade ha recibido el premio a jugador a 5 estrellas del mes de marzo, también fue entrevistada en su día esta última semana y bueno, también una entrevista muy interesante hablando sobre su pasado, sobre cómo llegó al fútbol español desde Nigeria, también que bueno, ayuda mucho a su país de origen, así que entrevista muy interesante de Ayibade, una también de las jugadoras destacadas de estos últimos tiempos en el Atlético de Madrid. Pasando con más noticias, ya dejando a un lado un poco el fin de semana, el Atlético de Madrid ya ha hecho, bueno, ha enviado los correos pertinentes a los socios y ha subido el precio de la cuota de socios, ya para la próxima temporada, siempre se paga en mayo, y ha subido el precio, así que va a tocar, bueno, remangarse los bolsillos. Antes de nada, decir que esto lo hacemos para agilizar un poco el que solo aparezca Dani, por si queda alguna duda, porque si no se nos va, y se nos hace muy largo el episodio, y volviendo rápido a lo de los socios, ya lo comentamos hace unos meses, que el Atlético de Madrid, habíamos visto en la página que ya lo había subido, y ayer es cuando empezaron a llegar esos correos electrónicos, donde hablaban de la cuota, en el caso de Juvenil, las otras no lo controlan en qué precio está, pero en el caso de Juvenil son 48 euros, han debido subir unos 4 euros, y a principios de mayo se cobrará ese importe, y también comentan que en la segunda quincena de mayo se recibirá la información respecto a los abonos del estadio, veremos si también hay subida de precio, lo único que yo esta cuota de socios, no lo entiendo muy bien, sobre todo cuando eres abonado, de por qué no se incluye todo junto, pero bueno, cosas del Atlético de Madrid, la noticia, que han subido los precios. Sí, esa es la noticia, breve, pero bueno, también importante para todos los socios del Atlético de Madrid, un Atlético que también, bueno, se está planeando esa pretemporada de la próxima temporada, ya se sabe que se jugará en México, en Estados Unidos, y también parece, según informaban desde marca, que el Atlético está pensando en jugar en Corea del Sur en verano, será una gira internacional, sin duda, para el Atlético de Madrid, y bueno, dicen que si nada sale mal, el Atlético jugará en Corea del Sur en pretemporada. Esto se uniría también a esa gira que tiene por México, por Estados Unidos, y también sería por Asia, así que la vuelta al mundo que dará el Atlético de Madrid en verano. Hablando de México, todos sabemos que el Atlético tiene una sucursal, por así decirlo, un club hermanado, como es el Club Atlético de San Luis, y bueno, noticia también de esta última semana, según ESPN, el Atlético de Madrid va a invertir 150 millones de pesos mexicanos, lo que es un equivalente a 7,6 millones de euros, para construir la nueva ciudad deportiva del Atlético de San Luis. La directiva va a estar en México, de hecho, dicen, a finales de mayo para empezar un poco las obras, para estar ahí presentes, así que inversión también importante de cara al Club de México. Quizás muchos pueden pensar que ese dinero podría destinarse a otros asuntos, pero bueno, que quieren destinarlo al Club del Atlético de San Luis. Sí, el Atlético de Madrid quiere ampliar el Atlético de San Luis, al igual que ha hecho con otros equipos, como el Atlético de San Luis, también tuvo experiencias por la India. De hecho, creo que el Atlético de San Luis va a empezar ahora la temporada, porque han puesto una serie de tweets, pero parece ser que el Atlético de Madrid quiere fortalecer ese proyecto que hay en México, con el Atlético de San Luis, invertir dinero, que eso para el fútbol mexicano, 7,6 millones de euros, es una buena cantidad. Por cierto, el partido de otro día ante el Besiktas, ese Besiktas Atlético de Madrid, generó 465.000 euros que iban a ir destinados a la construcción de colegios en las zonas perjudicadas por el terremoto en Turquía, así que yo creo que ese partido ha valido sin duda la pena para recargar todos esos fondos y de cara a reconstruir un poco Turquía, ahí el Atlético de Madrid yo creo que se ha portado muy bien, la verdad. Se han portado muy bien y está la gente, los turcos, están agradeciendo muchísimo que el Atlético de Madrid fuese. Solo hay que ver los comentarios en las publicaciones del Atlético de Madrid con muchísimas palabras de agradecimiento y lo han agradecido un montón todos los turcos y no nos vamos de Turquía porque tanto el protagonista como su experiencia están en Turquía. Sí, porque Arda Turán, ya hablamos de él en el anterior episodio, en uno de los anteriores, por su reencuentro con Simeone, con Koke, con el Atlético de Madrid en general, sus buenas palabras hacia el Atleti. Arda Turán se va a hacer cargo del EJUPSPOR, el tercer clasificado de la segunda división turca como entrenador. Va a ser un contrato de año y medio y el propio Arda Turán ha dicho que está muy contento con la oportunidad, obviamente los propios directivos del EJUPSPOR están muy agradecidos con Arda Turán, muy contentos, así que veremos a ver cómo lo hace en un equipo de segunda que puede subir a primera división turca y de ahí, quizás Arda Turán lo hace tan bien que salte a un equipo más importante y ya veamos el nacimiento de una carrera como entrenador de Arda Turán. Y luego tiene la media obligación de hacerlo porque es un equipo que ha invertido muchísimo dinero, que tiene como objetivo primordial subir a primera división, tuvo un tramo malo, comentaban en la noticia, y es uno de esos equipos que viene con dinero, que quiere el éxito ya, así que Arda Turán desde el primer día va a tener que estar al 100%. Y cerramos este informativo colchonero de episodio número 50 con la gran noticia de que ya ha comenzado a funcionar la escuela de fútbol adaptado del Atlético de Madrid en Crevillén, cuyo padrino es Juan Fran Torres, el mismísimo Juan Fran Torres, así que muy contentos de la noticia de que ya funciona esta escuela de fútbol adaptado también muy importante para el fútbol base del Atlético de Madrid y también ayudar a los niños que quizás no pueden tener las oportunidades que pueden tener otros niños, así que con esta gran noticia cerramos este episodio 50 del informativo colchonero. Un episodio bastante cargado, como ha dicho Diego hemos tenido que agilizar un poco algunas noticias para ir un poco más rápido y que no se quede un vídeo muy largo, pero bueno hemos hablado de un poco todo lo último del Atleti en esta última semana, de noticias, la posible renovación de Jano Black, si Camada puede ser una opción para el Atlético Madrid y puede ser que el Atleti sea el favorito, el futuro de Bitzel, de Depol, de Joao, otros muchos nombres, también repaso del fin de semana, así que nada Diego ha sido un placer. Igualmente Dani, nos vemos esta semana con más vídeos y ya iremos informando porque igual el próximo informativo no sabemos si va a poder ser en directo, pero siempre lo diremos por nuestro Twitter, así que si no nos seguís lo podéis hacer. También recordarlo, hemos llegado a mil suscriptores en iVoox, muchísimas gracias a todos. En YouTube estamos ya cerca de los 4.000, así que si dais a ese botoncito os lo agradeceríamos un montón y ya de cara al fin de semana, previa análisis de ese Barcelona Atlético de Madrid y nada, un auténtico placer. Mil gracias a los que os habéis pasado por el chat, los que nos escuchéis en difereido y a Upatleti. Muchas gracias a los mil que ya nos seguís en iVoox por la confianza, también aquí hay los que nos seguís en Twitch, en YouTube también, en Spotify. Muchísimas gracias también por haberos pasado en este directo. Y nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 50 del informativo colchonero, qué opináis de todas las noticias que hemos visto, qué opináis de Oblak, de Kamada, de Depol, de Joao, de Bitzel, su futuro. También, como habéis visto al Atlético de Madrid en este fin de semana, dejadme nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!